las decisiones. Y cáncer podría ser el signo de cáncer relacionado a una mamá que tiene una cuestión emocional o fraterna, o hombres también. Ustedes tengan cuidado con la cuestión de la luna, porque ahí está el leo. Pero aunque digan los compañeros que están bien, nada más que en el día de hoy hay un aspecto por ahí, exactamente parte al sol, a Mercurio y a Marte. Te explico. Relaciones de cáncer con los leos y los demandan y se enfrentan. Con Mercurio, comunicación y desajustes. Y aparte de eso está Saturno. Entonces Saturno representa la obediencia, el deber, la disciplina, el vigor. Pero relacionado con los dos padres, con suerte hasta un cáncer, tendrá que intervenir con un desasosiego, un desguizado, o un enfrentamiento de los padres de alguien o abuelos que tengan que separar esas fuerzas. Porque ya han visto que esta semana ha estado un poquito agitada. Entonces yo creo que las familias pueden haber errores de juicio y empiecen a tener un poco de cuidado. Entonces ya saben, todo es mental y podemos cambiar muchos de los paradigmas y modelos de conducta a través de un sano juicio. Cuarta carita. Bien dicho, Vicky.